No te puedes perder la charla del día de hoy en el canal, porque hoy hablamos con Piero Oriola para hablar de su verano, de la recta final de su recuperación, de su etapa en el Barça y de unas cuantas anécdotas de un jugador que ya lleva más de una década como profesional. ¿Preparado? ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy con un pedazo de protagonista. De verdad, qué ilusión me hace charlar con el que estáis viendo aquí abajo, que ahora les saludo. Pero está Rafa Mundión también, que siempre estamos liando algunas cosillas, algunas charlas interesantes. ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal, Sergio? Con ganas, ¿eh? Con ganas de charlar, ¿eh? Joder, las charlas son bonitas. Sí, sí, la verdad que sí. Y sobre todo con alguien que, bueno, que está viviendo una etapa diferente y que tenemos ganas de hablar con él y conocer muchos detalles de toda su trayectoria, que ya es muy amplia, lo estábamos diciendo, aunque he cumplido 30 hace poco. Piero Oriola, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Buenas, Sergio. Buenas, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás tú? Lo primero. Bien, muy bien. Ya encarando la recta final de este tratamiento que llevo ya casi prácticamente un mes y ya últimos días de tratamiento, ya para que me den el alta y ya con ganas de afrontar un nuevo proyecto, el proyecto donde me toque jugar y con muchas ganas e ilusión, la verdad. ¿Ha sido duro todo este proceso? ¿Se te está haciendo muy complicado? Bueno, yo creo que ya vengo con la ventaja de que el año pasado ya tuve un proceso bastante largo durante la temporada. Hablo de la temporada pasada donde ya estuve 4 o 5 meses lesionado y al final no ha sido nuevo. Yo creo que fue mucho más duro durante la temporada porque para mí fue algo nuevo. Nunca había tenido una lesión de tan larga duración, pero ahora ya sabiendo, entendiendo más mi cuerpo, sabiendo lo que le va bien a mi cuerpo y todo, pues ha sido mucho más fácil. Pero se hace muy pesado y muy cansado el que todos los días, sean 4 o 5 horas al día de sesión en gimnasio, de fisio, pilates también y bueno, es muy monótono y se hace pesado. Ya me imagino. Hombre, y dar con la tecla supongo también, ¿no? Encontrar ya dices, vale, vamos por el camino correcto, que eso también tiene que ser muy importante. Bueno, le hemos dado. La verdad que yo también tuve que hacer un reset mental porque, bueno, yo soy de esas personas a las que me encuentro bien y ya quiero estar en la pista, ya quiero estar a tope y esto necesitaba más tiempo. Vine aquí a Madrid para tratarme con Joaquín Juan y la verdad que, como te digo, el trato está siendo espectacular y me encuentro súper bien. Rafa. Muy bien. Bien. Pues nada, jo, yo lo primero es que cuando te he visto, como llevamos tantos años y tal y cual, pero es que tienes 30, pero te he visto y digo, ¿quién cojones entrevistamos hoy? ¿Con quién hablamos hoy? ¿Alguien de la guardería o qué? Pero lo digo en serio, tío. O sea, y luego, por cierto, un señor, joder, bien afeitado y tal en el canal de YouTube, no como yo, un pringado. No, como yo. Pero joder, si estás hecho un chaval. No, hombre, yo creo que, a ver, yo creo que cuando cumples 30 años estás, eso dicen, 28, 29, 30, hasta los 32, 33, yo creo que es la mejor época. A mí me ha pillado ahora que, bueno, he tenido esta lesión, como he dicho, nunca me había lesionado, pero sí que, al menos de cara, cuando me des sin barba parezco mucho más joven. O sea, que mira, a ver si esto puede ayudar. A cojonas menos, sin barba, eso sí. A ver si puede ayudar a algún general manager a convencerles de que soy más joven de lo que pone mi ficha. Y oye, se no. Porque ha sido, joder, llevas unas cuantas batallas, pero ha sido un verano curioso, verano curioso. Aún para alguien que lleva unas cuantas batallas, el, bueno, llevar este tipo de situación. Sí, a ver, yo creo que son, he vivido dos situaciones que no han sido fáciles. Mi lesión, que al final, pues, parecía que ya la había dejado a un lado y, oye, y todo iba bien. Pero al volver a la pista, volver a probarme, volver a estar más en contacto, tuve otra vez un pequeño pinchazo que hizo que todo, pues, volviera atrás. Y aparte, pues, el despido con el Barça, el finalizar mi etapa en el club donde siempre, como he dicho, quería estar, en el club donde soñaba desde pequeño. Pero bueno, siempre lo digo, son etapas de la vida, hay que valorar todo lo que he hecho y todo lo que he vivido, porque ha sido muchísimo. Y, oye, ahora toca mirar para adelante, mirar a otra etapa, otro reto. Yo soy muy de retos y me encantan. Y, oye, afrontarlos con el mayor de las fuerzas, de la energía y el positivismo posible. Es que igual la gente, claro, desde 2017 en el Barça, la gente piensa que ha sido siempre así. Tu carrera es de las que te ha costado llegar, ya consigues luego la liga con el Valencia y ya pasas al Barça y con la selección y todo lo que has hecho. Pero yo me acuerdo, y se lo he dicho a Rafa, creo que el quinto o sexto partido que juegas, yo me acuerdo de verte con Manresa en el Buesa. Pues, y, mira, no sé si recuerda, bueno, yo recuerdo muy bien ese partido porque vino mi familia a verme y estaba en ese equipo Mirza Teletovic y yo tuve que detenerle. Sí, sí. Y tengo aquí un recadito suyo, tengo aquí cinco o seis grapas y mi padre siempre me lo recuerda. ¿No? Hostia, ¿te acuerdas ese partido en el Buesa que fue, no sé, eso lo has dicho? 2010-2011. 2010-2011. Y no sé si fue en un rebote o en una acción que él penetró y fue sin querer, evidentemente. Fue algo fruto del juego, pero me dio y sí que recuerdo el tener aquí los puntos de que después me pusieron unas grapas o me cosieron. y mi padre siempre me dice, ¿te acuerdas que tuviste que defender a Teletovic? Y era muy difícil porque, bueno, abría el campo, tiraba, era fuerte, era duro. Y, bueno, fue esa primera vez en el Buesa. Sí, es que yo, de verdad, de esas cosas que ves un jugador, yo no estaba trabajando con Rafa todavía. Y me acuerdo de ti y cuando siempre te he visto y digo, ostras, de aquel jugador que vi en Manresa, ¿no? Al crecimiento de Castillo y los... El año siguiente fuimos a jugar a la Plaza de Toros. Sí, a la Plaza de Toros. Sí, porque el Buesa, no sé qué pasaba, estaba... Estaban poniendo la cúpula, haciendo mano. Y jugamos allí, que recuerdo que era el equipo de nosotros, teníamos a Maika Downs, teníamos a Aselin, Sergi Gladir, Justin Dolman en ese equipo, Javi Rodríguez. Sí, es que yo a lo que voy es que tu carrera ha sido muy progresiva, has crecido mucho, ¿no? Te tuviste que mover hasta encontrarte y estar donde has estado hasta ahora. Sí, no ha sido fácil porque, evidentemente, yo, y eso soy consciente de ello, yo creo que no tengo un don como pueden tener otros jugadores y yo he tenido que buscar mi carrera, he tenido que buscar mi sitio. Creo que tengo algo, porque no llegas a ser profesional si no tienes nada, pero siempre en los equipos que he estado he buscado mi sitio y creo que siempre lo he encontrado, siempre me he adaptado a todas las situaciones que el entrenador y el equipo han necesitado. Y hoy estoy, ya te digo, ni en mis mejores sueños hubiese pensado tener la carrera que he tenido hasta ahora. Seguro que nos contarás muchas anécdotas, ¿no? Pero por mi parte, porque además aquí no buscamos historias de estas, ¿no? Por cerrar un poquitín esto del Barça, bueno, ¿cómo ha sido un poco esa despedida en lo personal? Porque tienes mucha gente conocida, francamente amigos, supongo, y también un poco en lo profesional, o al final el business es el business, aunque todo va mezclado y así hay que entenderlo. Igual el deporte de élite, no lo sé. No, a ver, yo lo entendí, pese a que, bueno, yo, como he dicho ya en algunas entrevistas, creo que aún me queda cuerda y muchas cosas que poder aportar. Sí que es verdad que, bueno, pues al final tú tienes que apechugar con ello, tienes que entenderlo, como he dicho, o como has dicho tú, es un negocio, es un business, y oye, sin problema, evidentemente, pues han sido muchos años, han sido cinco años compartiendo vestuario con mucha gente, evidentemente he tenido muchas muestras de cariño de excompañeros, incluso de compañeros, de gente del staff, incluso hablé con Saras también y oye, y súper bien también, o sea que ya te digo, ningún problema con nadie, porque, como te digo, al final es una decisión del club, es una decisión, yo creo que para mejorar al equipo, y oye, hay que apechugarlo, hay que agatarlo y seguir mi camino. Yo, como he dicho, les deseo lo mejor, que primero soy del Barça, que ser jugador soy del Barça y soy muy del Barça, les deseo lo mejor, menos el día que jueguen contra el equipo que yo esté, pues les desearé que, oye, tengan un mal partido, que alguno de ellos tenga un dolor de vientre y que ese día no estén enchufados. Claro, porque, claro, para alguien del Barça, ser capitán del Barça tiene que ser muy especial, estuvo Grimao aquí en su momento, que además le tocó vivir cosas muy top, es que es muy especial eso, es que es algo que, no sé si lo puedes explicar un poco, esas sensaciones, ese sentimiento. Mira, yo ya cumplí un sueño que fue el de jugar en el Barça y lo tenía desde pequeño y siempre lo he dicho, pero el plus de ser capitán, de tener esa responsabilidad que, bueno, quien ha seguido más o menos mi carrera, yo responsabilidad en este sentido he tenido solo la de jugar, la de intentar hacerlo bien y ayudar a mis compañeros. No he tenido la responsabilidad de meter puntos, ni la responsabilidad de ser el jugador franquicia, ni nunca. Entonces, solo me he dedicado a intentar ayudar, a intentar ser un engranaje más dentro de un proyecto deportivo, y el hecho de ser capitán, pues tenía ese plus añadido, que yo creo que me ha hecho también mucho crecer y me ha ayudado mucho a, sobre todo, pues la situación del año pasado, a, oye, pese a no jugar, estar animando a los compañeros, estar arropándoles y estar positivo, que al final era lo que en ese momento, pues, tenía que hacer. Y aquí, ya supongo que has visto además algunas charlas, ya sabes que no somos de exclusivas, aceptamos ese peso, con naturalidad también, ¿no? Sí podemos decir que manejas ahora mismo dos grandes ofertas, que una es trabajar aquí en el canal YouTube de Sergio y la casa por ahí en Girona. Son dos buenas ofertas. No hables de las condiciones económicas, Pierre, por favor. Exacto, no, de momento no. Pero me da que quieren seguir jugando un poco más, ¿no? Un poco bastante más. Me han preguntado mucho si, si me había, por mi cabeza había rondado el retirarme, hombre. Primero ya, solo yo estaré en el canal, ya me habéis tirado un piropo que parecía más joven, o sea que... No, no, no. Yo creo que aún me quedan muchas batallas. La opción de Girona está, evidentemente, porque, bueno, el interés es, yo creo que es, por su parte, está ahí. A mí no me importaría cómo estar con Marc y en el proyecto, pero ya te digo, de momento no hay nada cerrado, no hay nada aún hecho. Y yo, la verdad, que me he centrado mucho en recuperarme. Lo hablé con mi agente, con David. Le dije que yo no quería hablar ahora mismo ni de ofertas ni de nada, que cuando estuviese recuperado, pues, oye, hablemos de lo que sea, miramos la opción que sea mejor para mi carrera y para mi futuro, y ya está, pero no quería hablar de ofertas ni de futuros proyectos porque al final quería estar focalizado solo en recuperarme. Es que, de todas maneras, cómo es de injusto, perdón, Rafa, el mercado, porque 30 años, una carrera como la que tienes tú, te lesionas y no sé, claro, tú lo vives desde dentro, pero no, no, ya no vale para el Euroliga. Hombre, si Fierre está bien, a ver, que estuvo en los Juegos Olímpicos hace un año. Me refiero que es que sigue siendo un jugador para mí para poder jugar en Euroliga. Bueno, es complicado también porque al final yo creo que los equipos están pendientes de mi espalda, es normal, es una lesión muy complicada, es una lesión que he vuelto a recaer, que ha habido mucho silencio alrededor mío durante muchos meses. Yo creo que los equipos al final, bueno, entiendo que no quieran jugársela y es normal, es una lástima porque, como te digo, yo me veo capacitado para poder ayudar, como siempre he hecho, pero tampoco me quita ni el sueño ni me hace estar cabreado, sino todo lo contrario. Al final, también es verdad que ahora mismo voy a valorar más las cosas y lo que tenga o lo que venga, que durante yo creo que muchos años, no digo que no lo haya valorado, pero te acomodas en un proyecto como es el del Barça, te acomodas en estar allí, en saber que tienes contrato y te das cuenta que eso no es así, o sea, que puede pasar una situación como la mía, que decidan que, oye, que no cuentas para ellos y ya está. Entonces ahora yo creo que lo que venga hasta ahora, a partir de ahora, lo voy a valorar mucho más y espero seguir, como he dicho, aportando mi granito de arena en un proyecto y ayudar al máximo al equipo donde esté. Oye, esto de los partidos, porque antes hablábamos de ese quinto partido ahí en el Buesa, seguro que ese año igual jugaste treinta y tantos. Bueno, a ver, igual menos, ¿no? Porque eras un bebé y tal y cual. Pero quiero decir que en condiciones normales tú sabes lo que es jugar treinta y tantos partidos y sabes lo que es jugar ochenta, noventa partidos. A mí siempre me ha despertado curiosidad como diciendo, joder, ochenta, noventa partidos, porque hay jugadores, muchos jugadores, que aguantan de muchos años. A ver, Escola, por poner Escola, podemos hablar de su talento, pero no tiene un físico espectacular y aguanta perfectamente hasta los cuarenta. Reyes, mucha gente. Entonces, ¿esto por qué? Joder, coméis mejor, hay mejores tratamientos físicos. ¿Qué pasa? Yo, sinceramente, y poniendo el ejemplo que has puesto, por ejemplo, el de Felipe, es saberte adaptar a cualquier situación. O sea, yo creo que Felipe al final se ha adaptado a todas las situaciones e incluso año tras año Felipe era mejor que cuando empezó y es así. Entonces, yo creo que saber tu rol, saber dar el cien por cien, saber entender pues lo que necesita el entrenador y el equipo de ti y hacerlo bien. Y a partir de ahí, pues siempre, ¿no? Dar un poquito más, un poquito más. En el caso de Escola, por ejemplo, me parece un caso espectacular. O sea, un jugador brutal con un talento increíble. A lo mejor que físicamente, como has dicho, no era un animal de saltar, de intimidar, pero claro, estabas hablando de un jugador que tenía uno o dos movimientos, que los hacía siempre. Recuerdo también a Splitter, por ejemplo. Splitter también tenía mucho talento, pero tenía uno o dos movimientos en el post y hacía siempre el mismo movimiento y metía canasta. O sea, era espectacular. Y yo creo que es la capacidad de sobreponerse a situaciones límite, como tuvo Escola cuando estuvo lesionado, no tuvo un equipo, con 39, 40 años estuvo entrenando en su casa para preparar el Mundial, para fichar por otro equipo. O sea, es una manera de trabajar y ver el balón espectacular. Y de estos jugadores, pues no todo el mundo es capaz de hacerlo, como he nombrado por estos jugadores. Pero son ahora 80, 90 partidos y además sabes que hay 11, 12 equipos ACB que van a jugar más de 60, 70 partidos. Entonces, claro, todo esto queda muy bien porque luego la gente ya sabe que se jodan, que ganan pasta. Pero quiero decir que al final, no sé si un día ya os van a exterminar. A ver, el calendario es el que es y cada vez, yo creo que Europa cada vez es mucho más exigente. O sea, comparando, por ejemplo, con la NBA y no quiero desmerecer a los equipos NBA, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay muchos equipos que van a hacer pues el attacking se llama, intentan pues tener una mala temporada para tener o dan por perdida la temporada para tener pues picks altos en el próximo draft. Aquí en Europa no puedes. O sea, por ejemplo, en la Euroliga cualquier equipo te puede ganar y más con las plantillas que hay hoy en día y en la Liga ACB igual. O sea, en la Liga ACB cada vez hay más equipos que compiten a los dos de arriba, por así decirlo, a Barça y Madrid, Basconia cada año está allí, Valencia, el mismo Canarias, Canarias ahora mismo es un equipo de playoff, Juventud, hay muchos equipos que están ahí siempre y que ponen las cosas muy difíciles. Antes que has dicho lo de Escola, Rafa, llegó a la final del Mundial, le pusieron de titular y aquí secó al amigo Luis, te tocó la faena ahí de hacerle el trajecito. No sé si le sé qué, yo creo que también venía cansado, venía de hacer un partidazo en semifinales que no sé si metió treinta y pico puntos pero bueno, eso fue mi misión. Sergio a la que me dijo vas a ser titular, claro, yo le dije, hostia, vamos a hablarlo que esto ya va a poder ser titular en un Mundial, defender al jugador franquicia de ese equipo, sí que estaba Facu, sí que estaba DEC, pero bueno, el jugador, digamos, estrella, estaba Lapro también, pero el jugador estrella de ese equipo era Luis y salió bien, salió bien y muy contento y fue una experiencia espectacular. Oye, dime Rafa. No, no, iba a decir que tienes varias medallas, tienes además un campeonato de liga sin que sea Real Madrid o Barcelona, dada tu condición en el Real Madrid no te hemos visto ni te veremos, pero es tu manifestación ya, bueno, pero quiero decir que has ganado una liga con Valencia, pero esa medallita ese oro campeonato del mundo y dices, hostia, esto me lo digo, para que sea esto es mío. Eso, yo creo que no desmerezco lo que hicimos con Valencia porque es muy difícil, o sea, yo creo que ganar una liga y cómo la ganamos, porque cómo es el ganar la liga, tú puedes ganar la liga, pero eliminas a Barça en cuartos de final, no era el mejor Barça, pero oye, es el Barça, el Barça es el Barça, eliminas a Vasconia, que Vasconia queda segundo en esa liga regular y los enfrentamientos contra ellos, pues la cosa, yo creo que ese año no fue de lo mejor y más en el Buesa y más en el primer partido que tuvimos, que tuvimos suerte al final, que no pintaron una falta antideportiva, Sastre, que estaba allí, allí, Fernando en la segunda parte hizo una segunda parte espectacular y eres capaz de ganar a Vasconia y en la final le ganas tres partidos seguidos al Madrid, o sea, eso es muy difícil y fue una gesta histórica para mí, ahora bien, sí que es verdad que ganar un Mundial es muy complicado y más con la generación, es lo mismo que este Eurobasket de este año, al final nadie te da como favorito, todo el mundo piensa que vas a querer a las primeras de cambio, tú vas pasando ronda, 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 llegas a la final y a la final sabes que la vas a ganar porque tienes este gen ganador que tiene la selección española durante muchísimos años. O sea, que tú los veías en septiembre y les veías cara de que la podían liar, ¿no? A ver, hombre, yo sabía que era complicado porque había selecciones de mucho nivel y evidentemente muchos de ellos no es fácil cuando tú vienes a un europeo con un cambio generacional, con jugadores de últimas convocatorias que ya no están, es difícil, o sea, las cosas como son, pero yo creo que, oye, dieron un golpe encima de la mesa, partido a partido fueron creciendo, fueron mejorando, incluso en los momentos difíciles del partido Lituania con once abajo son capaces de volver al partido, de engancharse y de meterse por delante y ya cuando llegaron a la final, o sea, es fácil decirlo pero yo ya pensé ya van a ganar, sí o sí y van a ganar bien porque es lo que te digo porque al final te quitas todo el peso de encima que llevas y toda esa mochila de críticas, de comentarios, te dejas y juegas a baloncesto y aparte tienes, yo siempre lo diré, o sea, creo que tienes uno de los mejores entrenadores que puedes tener como Sergio preparando partidos, o sea, es un lujo trabajar con él y cómo prepara los partidos. Oriola, Oriola, ¿cómo es? Joder, pues claro, ha llegado un momento donde ahora hay tantos partidos, Oriola es un currela con calidad porque estamos hablando de deporte de élite, al deporte de élite todos los que llegan tienen calidad, incluso algunos que no llegan tienen también calidad, pero luego la vida ha cambiado mucho, de aquel de Manresa sales por la calle, hablas con la gente, o sea, eres un tío normal, un tío que come un pincho, toma alguna cervecita sin que te vea el entrenador. Sí, bueno, cervecita no porque, mira, te voy a decir, soy intolerante al gluten así que hay cerveza, pero la cerveza no es algo que me guste mucho, me gusta además tomar una copita de vino tranquilamente, con los amigos, charlar, no, soy bastante cercano, o sea, sí que es verdad que en la pista y mucha gente, no, ahora por ejemplo estoy aquí en Madrid y uno de los preparadores físicos, Francis es del Madrid a muerte y él me decía, hostia, es que no veas las veces que te he llegado a insultar en el palacio, las veces que le he llegado a decir el nombre de Satán contra ti y después aquí en las distancias cortas eres un tío de cojonudo, un tío de puta madre con el que puedo charlar, con el que puedo hablar, digo, bueno, o sea, es normal, al final tú ves al pie el jugador en la pista y yo seré como seré, pero defenderé mi equipo a muerte y es así y yo lo tengo que decir, o sea, jugar contra el Madrid a mí me encantaba y siempre me ha gustado mucho y más defendido la camiseta del Barça, o sea, yo podía venir de tres o cuatro partidos malos que venía el día del Madrid y jugaba bien, o sea, era así porque yo sabía lo que era jugar contra el Madrid y lo que significa, pero ya te digo, me considero una persona muy normal, amigo de mis amigos, intento, oye, tener mi vida tranquila, sin grandes lujos ni grandes historias, sobre todo pasar tiempo con la gente que más quiero y oye, día a día normal, no diría nada extraordinario. Sí, ahora que has dicho lo de los partidos contra el Madrid, claro, es cierto, tú por ejemplo has sido de los que mejor te has medido con Tavares, aún te ha caído, pero me refiero que tú lo has llevado bien, ¿eh? Sí, bueno, también es verdad que hay que estar acertado, yo no soy un gran tirador de tres, pero bueno, recuerdo, mira, el último partido que jugué contra ellos que fue en el Palacio el año del COVID, fue un partido de Euroliga y terminé con unos 18-19 puntos, metí tres o cuatro triples y venía de la semana anterior de no haber jugado, creo que jugábamos contra Vasconia y Sara al medio descanso ese partido y el fin de semana creo que tampoco jugué y claro, la semana pensaba, hostia, vas a ver ahora, tal, claro, el Madrid, no, no, y titular y pensé, coño, y ya te digo, y fue mentalmente, ya me conecté directamente al partido y oye, salió muy bien, pero es que yo creo que es algo que siempre he tenido y entiendo que al revés también debe pasar, al final cuando juegas contra el eterno rival es algo que te sale y te nace y no puedes controlar. Y jugar tantos partidos entre vosotros lo hace divertido, lo hace diferente, te acostumbras a jugar, pues juegan mínimo seis veces al año. No es como antes, yo creo que antes al final podías esconder más cosas, podías sorprender más al rival, ahora es que es muy difícil porque juegas, llegas a la final de la Supercopa, juegas contra ellos, juegas dos partidos de Euroliga, dos partidos de Liga CB, si encima te mides en playoff en la Copa del Rey, si llegas también a la Final Four de Euroliga, o sea, esconder cosas contra ellos es muy complicado, entonces los partidos muchas veces pues son a pocos puntos, mucha defensa, son partidos muy trabados, donde ya te digo, los dos equipos pues estamos o hemos estado intentando a ver lo que hace el rival, a ver cómo tú le puedes atacar, o sea, es muy complicado cuando conoces también al rival y llevas tantos partidos encima contra ellos. Vas a ver la Euroliga, como no tienes equipo igual hasta la puedes jugar, vamos. No, sí, la voy a ver, la voy a ver. Correcto. Entonces, iba un poco, claro, has jugado muchos partidos de Euroliga, has jugado hasta Final Four, ¿no? Y esa historia, ¿no?, de meterte en una Final Four y todo el mundo exigiendo, es que tenéis que ganar, es que tenéis que ganar cuando a los otros tres equipos que están seguramente les están exigiendo lo mismo, es que tenéis que ganar, es que tenéis que ganar, pero solo gana uno y entonces tienes que explicar esto a la gente, que si ganas es el éxito y si pierdes es el fracaso y lo cojonudo es que si llegas ya es un éxito porque ahora hay cuatro o cinco equipos que son tremendos. Yo creo que llegar es un éxito y más cada año, yo creo que el objetivo de los equipos grandes entiendo que es ganar, pero es que si tú ves a lo largo de los años o no sé cuántos años llevamos de esta nueva Euroliga, llevamos cinco, seis años más o menos. Desde que llegaste tú al Barça yo creo, desde el 2017. Este va a ser el sexto año, entonces, es que es muy complicado, o sea, Efes va a haber uno que lleve, que haga dos años, dos años seguidos y gane, porque fíjate cómo empezó el Efes el año pasado, o sea, la gente va a este año el Efes mal, no, no, y está allí y gana, o sea, es que es muy complicado, incluso llegar a la Final Four, nosotros, dos play-offs seguidos, Zenit y Bayern, a priori, dos equipos que la gente puede pensar, bueno, los octavos, la clasificación, rival más flojo, rival que las cosas pueden ser fácil, nada, un 3-0, 3-1 y llegas al quinto partido, llegas al quinto partido con el culo así, diciendo, es que si no gano, entonces iba a ser un fracaso, porque se espera que tú llegues a la Final Four, entonces ya mentalmente ya vas, ¿sabes? Preparado, yo creo, a la Final Four después de un play-off, ahora bien, en la Final Four puede pasar y nosotros tuvimos una muy buena primera parte contra el Madrid este año y la segunda parte no supimos a jugarle, el Madrid supo jugar mejor y ganó y el año anterior, pues, éramos nuevos en este sentido a una Final Four, llegamos a la final y yo creo que si Calates llega a estar en condiciones físicas bien, no sé que hubiese pasado, pero más opciones hubiésemos tenido seguro. Es que esta nueva Euroliga, digamos, en lo que es el concepto, si quieres, de tema económico, sí es verdad, lleva cinco o seis años, la nueva Euroliga lleva desde el 2000, el Vasconia, por cierto, fue finalista, perdió contra unos pringados como Ginóbil y, bueno, toda esta gente, nada, unos piernas, pero a eso me refería, da la impresión de que hay eso, seis, siete equipos, no sé, es un poco como cuando tú entras en Manresa y llegas al Buesa, qué bonito, qué grande, y tal y cual, que veías, pues, algunas veces, algunos equipos Euroliga empiezan a ocurrirles esta dimensión, no sé si tanto, pero, bueno, esto está montado así. Ahora, es que ahora mismo, claro, tendría que, más o menos, he ido viendo las plantillas y tal, pero es que no hay cinco equipos, yo diría que hay alguno más. Sí, sí, sí. Yo diría que doce, doce que si se meten no es sorpresa. Eso es, o sea, podríamos contarlos como Barça, Madrid, Fenerbahce, Efes, Mónaco, Mónaco, Olimpiakos, Olimpiakos, Milán, Virtu, Milán, Maccabi, Maccabi, el Bayern que lleva dos años allí también, Vasconia, y luego siempre viene, y luego le viene el tocapelota, que puede entrar. No, a ver, sí, por ejemplo, Vasconia, es que Vasconia siempre está allí, o sea, es que no, no, es un equipo que al final te lucha siempre hasta el final, y oye, jugar en el Buesa no es fácil, con 15.000 personas ahí gritando y animando y oye, y te cascan un parcial en nada de 15-0, porque yo lo he vivido y en los últimos años el Buesa nos ha costado muchísimo y aparte, bueno, recuerdo la Final Four en Berlín, que al final creo que estaba Darius Adams, ¿no?, en ese equipo. con Borussis. Con Borussis y bueno, estuvo a punto de meterse en la final, o sea, no se metió de milagro en esa final. Sí, con el banquillo, o sea, es que yo recuerdo y es que estuvo a punto. No, no, es que hoy en día lo que tú dices, el Bayern, Saras con el Zalgiris, por ejemplo, te sale un equipo así y a ver quién lo para. Es lo bonito también de que yo creo que del baloncesto europeo, que tiene ese punto. Valencia, por ejemplo, ahora que estaba viendo aquí a PAM, por ejemplo, ahora Valencia, yo creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien, que tiene un proyecto muy chulo y oye, ¿por qué no? Yo lo he dicho, tiene más de lo que mucha gente piensa, igual que Baskonia. Son dos equipos que tienen más, luego se les puede situar, los partidos decidirán, y obviamente desde la teoría pues hay equipos que están llamados, seguramente, pero a mí Valencia también me parece que tiene más de lo que está pensando mucha gente. Me gusta, me gusta mucho el equipo también de Valencia. Yo tengo una curiosidad, le vemos a Sara siempre como un estilo muy serio que se enfada mucho, ¿cómo es desde dentro? Tú no has tenido acelco, pero dicen que se parece mucho. No sé si... Hostia, yo no he tenido acelco. No, me refiero al tema de que es muy duro dentro, pero que luego hay como un corte y luego es un tío muy cercano. Yo creo que él es muy exigente en el trabajo, en el día a día, pero es que yo creo que es algo positivo. Al final, la gente solo ve que él se cabrea, se vuelve loco, pero en el trabajo es muy exigente y muy metódico. tú sabes lo que vas a hacer cada día en el entreno, lo que se va a trabajar, o sea, muy bien. O sea, yo no... Ya te digo, y la forma de enseñar también. O sea, él es muy exigente, él no permite ningún error. Evidentemente, el baloncesto es un deporte de errores, pero eso también te ayuda muchísimo a estar concentrado, a tener todos los sentidos metidos en la pista. y después sí que es verdad que fuera las distancias, digamos, que se acortan, ¿no? A él es... es muy... Puedes hablar con él después de los partidos, pues es el primero que hace broma, o sea, que no hay ningún problema, pero sí que es verdad que dentro, pues entiendo que tiene que ser lo exigente que tiene que ser por un proyecto como es el Barça, ¿no? O sea, no hay más. Yo, fíjate, si hoy día viene al canal, que espero además, y que no sea muy tarde, pues habrá también una... Ojalá, bonita charla, pero le diré, joder, tú hubieses tenido broncas de cojones con Saras de jugador. Pillarle, ¿eh? Saras de jugador también tenía tela, ¿eh? Pero bueno, esto es así. Era muy bueno, buenísimo. Seguramente es uno de los mejores bases europeos de la historia. Un instinto asesino y un instinto de killer brutal. Y porque en Lituania estás a Bonis, si no, se discutirían cosas, ¿eh? Bueno, yo no sé muchos jugadores lituanos, pero seguramente de los mejores, top 3, top 5 seguro. Sí, sí, totalmente, la verdad. Una prom, ¿ves mucho basquet ahora? ¿Ahora cómo es tu día a día? Claro, tú tienes tus sesiones, estás 3-4 horas, ¿qué es lo que haces ahora? Bueno, yo estoy en un hotel, entonces intento aprovechar para leer, intento aprovechar también, ahora que hay fútbol, me encanta el fútbol también, entonces, estoy viendo ayer la Champions y tal, hoy voy a ver un poco de Euroliga esta noche, sigo un poco la NBA, no mucho, pero intento seguir también a los dos hermanos, a Juancho y a Billy, a ver cómo les va, y también a Ricky cuando vuelva, también intento seguirle, pero bueno, este es un poco mi día a día. Claro, con Billy coinciste, con Billy coinciste, vamos enseguida, joder. ¿Cómo? Primero la mía. Yo te digo que Sergio y yo vamos enseguida, solemos ir ahí y de vez en cuando ya te sacamos un poco a pasear ahí, hasta que encuentres el sitio, ya te sacamos un poco ahí, aunque tú seguro que sales bien también, pero bueno. No, no, intento, ya te digo, me encanta Madrid, o sea, me parece una ciudad espectacular, pero bueno, estoy, como os he dicho, estoy bastante centrado en intentar recuperarme, ya te digo, son los últimos días que tengo ya de recuperación, pero sí que intento seguir el baloncesto y ver partidos porque se aprende muchísimo, también, o sea, mirando, y yo también soy muy de fijarme en un jugador y seguirle todo el partido, a ver cómo juega, cómo hace las cosas y eso también se aprende muchísimo. Hombre, porque tu juego ha evolucionado mucho, eso te iba a preguntar, del Billy de Sevilla, por ejemplo, que igual es el que la gente, o sea, del Oriola de Sevilla que coincides con Billy, al que hemos visto ahora en Valencia y luego vimos en el Barça, es un jugador muy distinto. Sí, sí, evolucionado, yo creo que cada año he ido acoplando algo en el juego, sí que es verdad que los primeros años tendría más estar más interior, a rebotear bien, a continuar fuerte, jugar sin balón y cada vez he ido acoplando cosas nuevas como abriendo el campo, ser capaz de alguna acción, pues, oye, intentar sellar dentro corriendo contraataque bien y finalizar, bueno, evolucionando un poco y eso al final lo hace que me considero una persona bastante ambiciosa, una persona que quiere mejorar y si hay algo que no se le da bien, pues, intentar que se me dé un poquito mejor, no tan mal, pero sí un poquito mejor. A ver, Rafa, que te habías ido por ahí a dar una vuelta, ¿dónde has ido? Sí, no, perdón, porque sabes que hay ruidos en las casas, algunas veces hay que... Bueno, es que, Pierre, no sé si eres muy de perros, lo que tiene Rafa no es un perro, es prácticamente un oso. Tengo un cinco, tío, tengo un cinco. Pero además de los cincos de antes, Pierre, ese no se mueve ni le mueven de la zona. Tienes a un Audi Norris como perro, ¿no? Pues, tengo un bicharraco ahí, 60 kilos. Yo tengo un labrador y vi al perro que es más bueno y me intimidó de lo grande que es de lo que se quería acercar y mostrar. Pero luego nada, luego también en las distancias cortas muy tranquilo. Eso sí, la foto de algún... Es que tampoco tengo, joder, pero si no, algún día, si tengo algún día la foto de algún indeseable igual se la pongo, joder. Pero buen perro. Oye, por terminar, Pierre, no te entretenemos más, pero ¿tienes fechas en tu cabeza? ¿Final de año? ¿Ahora en un mes? ¿Cómo te planteas ahora a medio plazo? Ahora mismo me planteo estos... Me he quedado hoy y mañana como de tratamiento. Me planteo estos dos días y a partir de ahí espero ya encargar mi futuro. Yo no... No puede ser ya, o sea, es decir, imagínate el sábado, el domingo, empezar ya del 0 a 100. O sea, se tiene un proceso al menos mínimo de una semana de acoplamiento en la pista de baloncesto porque llevo prácticamente mes, mes y medio sin tocar un balón. Pero la idea es esta. La idea es cuanto antes empezar un proyecto. Ya te digo, no sé, si tenéis más información tendréis que llamar a mi agente. No, no, no. Yo era simplemente por saber... O sea, que en noviembre te vamos a ver jugando a baloncesto. Que esto es importante. Bueno, sí, sí. Yo creo que lo antes como antes lo antes posible y espero que hoy sea como os he dicho un proyecto ambicioso, un proyecto chulo y donde yo pueda ser partícipe y ayudar al máximo. ¿David es tu agente? David Carro. Joder, es que ya lo conocemos. Yo también esto de los agentes tampoco le sé, pero joder, también tiene lío, con Luca, con Campazo y hay lío también por ahí. Tiene mucho trabajo, pero bueno, eso está bien, tío. Eso está importante, que tenga mucho trabajo. Efectivamente, efectivamente, ese es un mundo que daría para... Ya tuvimos aquí que Villa Lobos y que es un tipo bastante tranquilo y muy bueno, por cierto, pero contó muchas cosas que tela, tela. Tiendo que tienen también sus cosas y al final, oye, también tienen sus dolores de cabeza para intentar colocar a los jugadores, para intentar encontrarles equipo y al final es como otro trabajo más y ya está. Yo ya te digo, le agradezco siempre que esté allí, que me mande un mensaje, que me ayude y muy bien. Yo creo que además David Carró es periodista. Sí, yo he hecho alguna colaboración con él. Al menos Crónicas escribía y esto, o sea, para que veas que los periodistas tampoco somos todos unos cabrones. Por lo menos el que te lleva a ti, ¿no? Para ti. A mí no me cogió como periodista, o sea, que no lo sé. Pero bueno, siempre queda algo. Pero un día se puede pasar David, porque además yo he tenido la oportunidad de charlar con él y es un tío un tío mazo. Oye, un tío de... Sí, no, no, Sergio. La última, no, la última, para ir cerrando ya. Yo, por mí, un tío de Tárrega tiene un plato de estos que diga yo soy de Tárrega, tío, este es el plato más cojonudo que hay. Porque aquí la comida es fundamental, como sabes. O sea, un plato que hay en Tárrega, típico. Sí, que tú nos recomendarías. No, no sé si... No, primero, algo típico y segundo, algo que Pierro Oriola diga, hostia, es que esto tengo que venir. Sí o sí, tengo que hacer kilómetros para comer esto. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Valencia me encantó comer paella, porque me encanta el arroz, y me encanta la paella. O sea, que disfruté muchísimo en Valencia de buenas paellas, de todo tipo, y fue increíble. Entonces, después ahí hay un dulce que se llama carquignoli, que es como una galleta, una galleta dura y lleva dentro almendra. Bueno, se hace como en tiras así, las van cortando por trocitos. Y eso se hace en Mont Blanc, en un pueblo que hay cerca de Tárrega que se llama Mont Blanc. Hay una fábrica de esto y es espectacular. Y después en Tárrega, pues bueno, los caracoles, ahí, ahí, bueno, la zona, los caracoles a la yauna, es súper típico y también, o sea, disfruto muchísimo comiéndolos. Me gusta, eso es buen plan. Nosotros que somos, ya sabes que los del norte somos un poco más rudimentarios, el chulatón, el pescado y tal. En el norte se come de cojones. Aquí, Oriola, aceptamos, aquí aceptamos los calzots, pero con una guarnición de chuletas, ¿me entiendes? O sea, oye, en el sagartoki se come de cojones. Efectivamente. Oye, que podemos hacer una próxima charla, comemos allí y, oye, para mí, si queréis, oye, si me traéis con un buen vino y no a buena carne, yo encantado. Oye, nosotros nos encargamos de todo eso. De verdad, nos alegramos mucho verte tan bien, de verdad, que es genial. Que encuentres equipo donde a ti te apetezca, que al final es lo que queremos, que es verte en la cancha. Y de verdad, personalmente te lo digo, gracias por todas las facilidades para poder charlar contigo, que se agradece mucho. Muchas gracias a vos. Sí, señor. Y sigue jugando y sigue repartiendo un poquitín por ahí. Joder, es lo tuyo. Esos tíos se echan de menos. Bueno, es que el baloncesto es eso, repartir, hombre, que si no... A ver, todos no van a ser paugasol, joder. Eso es, hay que necesitan repartir. Yo no tengo la calidad de otro, pues tengo que seguirla con otras cosas. Oye, hay repartidores muy cojonudos, que lo sepas. Bueno, por ejemplo, mira, ya para último, Andrés Nochoni era un repartidor nato. Bueno, el presidente, el presidente, sí. Y para mí es uno de mis ídolos, o sea, un jugador de los pies a la cabeza, un auténtico asesino y un killer, ahora jugar contra él era muy incómodo, muchísimo. Ha sido muy discreto diciendo como incómodo, ¿eh? Fíjate. Bueno, era una pesadilla en la pista, porque es que ese día decías, coño, es que tengo que defender a Andrés, sabes que en el rebote te va a pegar, sabes que en el uno contra uno te va a dar y sabes que en tal va a estar ahí tocándote los huevos. y vi una acción el otro día, un vídeo ya para terminar que hablaba el Oveja Hernández. Sí, lo he visto, yo también. Cuéntala, cuéntala. Que Keo Ginóbili le dijo, oye, no le presiones a este, creo que era Siskaukas. Sí, le dijo, porque parece lento, pero el tío te saca un metro si quiere. No le presiones, mantén la distancia y que hizo el Chapo, le presionó como el que más, le estuvo ahí dando la lata y le robó el balón y terminó en mate. O sea, imagínate. Y dice, para terminar esa anécdota, dice que donde va a celebrarlo y va a donde Ginóbili para que le dices, déjame en paz. Lo has visto, o sea, tú diciéndome que no le presione, le he presionado y le he robado. O sea, es que eso es el carácter que tenía él. De hecho, enfrentarte a él era una pesadilla porque sabías que te podía quitar del partido en un momento, pero verle era, al menos para mí, era un lujo. De verdad, era un lujo. De hecho, él contó una anécdota y es verdad que en el club cuando lo ficharon en Bascón y dijeron, a ver que este es un salvaje, le había pegado a un jugador americano. Latimer podía ser o este, ahora no recuerdo. No, no recuerdo. Venía de un tema serio, pero en fin. Mira, una bonita despedida, lo que pasa que a ti te quedan unos cuantos años y ya el Chapo estará un poco más ya, más tocado porque ya ha dejado esto. Pero decir, oye, cinco repartidores aquí y venían unos periodistas. Vamos a repartir, pero de verdad, por todo lo que no he podido repartir. Yo, entrenador vuestro. Perfecto, me parece muy bien. Sergio asistente. Efectivamente, eso me da muy bien. Eso me da muy bien, no hay problema. Oye, Pierre, de verdad, gracias por haber estado aquí y mucha suerte y estaremos celebrando tu próximo destino y que estés en las canchas. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.